Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas y de escúmulos, me liberé de ahora y zapatos, me liberé, 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 me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas y de escúmulos, me liberé de orea y zapatos, me liberé, 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 me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos, Y no sé por qué serás, pero no sé por qué serás, pero no sé por qué serás, pero no sé de nada vivir en paz, donde quieras que te encuentres de la forma. Y yo me pregunto, y yo no me explico, que era esta media central, por eso me tuve, gracias al cielo me liberé. Gracias. 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 Gracias.